¿Veis esta casa de aquí? Pues vamos a infiltrarnos y vamos a reformarla Hacía mucho que no hacía esto, ¿no? Como no, la gente no me va a ver como me ve Mario Sino como Agustito51 Y más tarde descubriremos que este jugador no era un jugador normal Escondía un gran secreto Así que chicos, que comience el vídeo Vale gente, pues estoy llegando aquí a la casa Ya sabéis, modulador de voz La gente no me reconoce, ahora mismo la verdad que es imposible Grabar estos vídeos porque todo el mundo me reconoce Pero bueno, como veréis, la gente me ve como Agustito51 Aunque a pesar de que yo me ve así La verdad que no sé por qué pasa Y la casa que quiero reformar es esa de ahí Ya tengo contacto con el chico y todo Ya que ha puesto un post en Discord de que estaba buscando Pues ayudantes, mineros y demás Así que vamos a llamarle, vamos a infiltrarnos Y a ver qué se da, chavales Hacía mucho que no reformara una casa Y la verdad que tengo muchas ganas, ¿eh? O sea, echaba de menos construir Vale, lo que sí voy a hacer es también hacerme pasar un poco por Noob, ¿sabes? Como trolearle un poco y demás Porque yo creo que va a ser más gracioso Así que le voy a llamar y voy a decirle que estoy aquí y que no puedo salir A ver cómo reacciono Hola, amigo, estoy aquí al lado de tu casa Pero es que no puedo pasar ¿Dónde, dónde, dónde? Al lado de un barco abandonado y el mar Espera, voy a buscarte Sí, porfa ¿Tienes cosas para mí? Sí, sí A ver, es que no puedo pasar Ahí, ahí, te veo, amigo, ahí Ay, Dios, está chetadísimo, ¿eh? ¡Ah, una abeja! ¡Ah, amigo, amigo! ¡Que viene a por mí! ¡Espera! ¡Ayúdame, por favor, que viene a por mí una abeja! ¡Me pica! Voy, voy, voy A mí me han dicho que... ¡Ah! ¡Dios, que me van a picar! ¡Mátalas, que matalas, amigo, por favor! Yo los mato, yo los mato ¿Cuál? No pegues a las abejas que vienen a por ti, que vienen a picarte Ah, vale A mí me dijeron que si te mordías la lengua, no, no venían a por ti y no te picaban Pues, cuidado, que lo que te han dicho es mentira, ¿eh? ¿Qué dices? Y me lo dijo mi abuelo A ver, vamos, venga Ahí va, ahí va, perdón, perdón A ver, ¿cómo salgo? Por aquí Cuidado, mira, sube este... Sube por el agua ¿Por aquí? No, 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 no Ayuda, que no puedo subir A ver Mira, sube por aquí, sube por aquí Voy subiendo, subiendo Voy, vale, ¿ahora qué? Vale, y ahora salta de ahí aquí ¿Seguro? Sí, sí No te caes Tío, me han mentido Pero tienes que correr Ah, vale, claro Vale, vale, a ver Ahí ¡Guau, qué buena! Vamos a hacer una cosa Voy a poner aquí agua y subimos Vale Mira, sube, ven ¡Oh, un bloque de oro! ¡Un bloque de oro! Esto es un panel, cuidado, cuidado Ah, vale Ha sido bien porque no había... Perdón, perdón, es que... ¿Sabes qué pasa? Que llevo jugando al Minecraft dos semanas y ya... ¡Uf, Dios, eh! Está guapo este server, ¿eh? Sí, sí ¿Y esta aquí es tu casa? Sí Está guapa, ¿eh? Ya ves Ahí va Tú, ¿por qué no te pasa? Ah, vale Ahí, ahí Pero no me robes nada, ¿eh? A ver, no puedo abrir el cofre, dame permisos Espérate, doy permisos Vale, gente, me he muteado Realmente sí puedo Pero voy a disimular Porque, claro, tengo P Realmente puedo abrir los cofres Pero quiero que me dé permisos Para que sea más real y no me pille, ¿sabes? Amigo, perdón Es que me había venido mi madre Con una taza de café Eh... ¿Ya me ha dado permisos? Ah, sí, gracias Vale, pues, a ver Te robo esto Te pillo esto Te pillo esto No, no, no Te pillo esto Te pillo esto Que no te estoy robando No, no, no Que me voy a utilizar yo Que, a ver Tú es que estás muy chetado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ya has jugado aquí? ¡Dios! No me robes las cosas No, no, ¿qué pasa? Perdón No, no, yo se lo estoy viendo Dios, tienen muchas cosas, ¿eh? Para, 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 para Ven, mira Mejor vamos a la mina No, no, voy a verte los cofres Chicos, el jugador parece que se está poniendo muy nervioso No quiere que abra los cofres No sé, creo que oculta algo Vamos a seguir investigando A ver qué pasa a futuro A ver esto de aquí Para, para, para Ven, ven, ven ¿Qué pasa? Mira, mejor vamos a la mina Para, para, para Ven, ven, ven Está muy chetado, ¿eh? Sí, pero esto para luego Mejor vamos a la mina ¿Vamos a la mina por aquí? Que no quiero romper el suelo de mi casa Ah, claro Pues por aquí Sí, aquí No, pero aquí tampoco Aquí tampoco, no, no ¿Entonces dónde? Mira, ven Tengo una mina muy grande por aquí, ¿eh? Vale Vamos para allá Mira, esta es la mina ¡Hostia! Pero cuidado, cuidado Yo no sabía que era tan grande esto Si te vas a tirar Tírate al agua ¿Qué es el agua? Este bloque azul Que tiene animación de... Voy, ¿eh? Una, dos Y... ¡Tres! ¡Vamos, amigo! ¡Uh! Ahí está Guay, qué guay, ¿eh? ¿Y aquí qué hacemos? Picar Eh, sí, picar ¿Cuánto? Mucho Pero no piques redstone ¿Por qué? Sí, pero aquí está muy bien Pero... Bueno, mira Mejor pica tú por ahí Yo me voy a picar a otro lado Vale A ver quién encuentra antes Eh... Fredstone Se llama redstone ¿Qué no? ¿Qué dices? Sí, sí Fredstone Hazme caso Se llama redstone ¡Ostras! He encontrado algo, amigo El que has encontrado El que has encontrado Ven, ven, ven Vale, gente Me muteo rápido Barra enchant eficiencia Mil Rápido, rápido, rápido Vamos a hacer una mina Súper rápido Para que el chaval reaccione Y que se quede flipando Cuando vea el pedazo No, más rápido, más rápido, más rápido Barra, barra Aquí no tengo una chat Tengo una chat Desde aquí hasta aquí Barra, barra, set, cero Y barra, barra, stack Cien bloques Ahí está A ver, ven Estoy yendo, estoy yendo Ven, 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 sígueme Ya mirá Mira lo que he encontrado Ven A ver qué has encontrado Ven, corre Ya llegamos, ya llegamos Pero, oye ¿Cómo has picado tan rápido esto? Pues con mi pico No te ha podido dar tiempo ¿Cómo no? Con mi pico, ¿no? Con el tuyo que te he pillado de tu casa Que sí ¿Cómo no me va a dar tiempo? Esto es mucho, eh Has picado mucho, eh Ahí va, ¿y esto? Esto era, mira Agua flotante A ver, métete Vamos por aquí Y por aquí tiene que haber cosas Habéis visto que he puesto Barra, barra, uno, dos Esto significa que he deshecho la operación Es decir, he eliminado completamente el túnel Y esta iba a ser la reacción Vale, aquí no hay nada, eh ¿O sí? Sí, tiene que haber cosas aquí Ah, no, no hay nada Vámonos de vuelta Corre, 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 corre Vamos al túnel ¿Dónde está el túnel? ¿Y el túnel? Amigo, me voy a morir Ábreme Por aquí, corre Mi túnel Estoy abriendo, estoy abriendo ¿Dónde está el túnel que has picado este? Pues eso me gustaría saber A mí, a mí Que me cuentas, chalao Pero yo quiero Pero tú lo has picado Tú tienes que saber dónde está Ah, pues Tú me has dicho que había aquí cosas Si no había cosas aquí en el agua Me han mentido Yo te he dicho que investiguemos Eh, ya, bueno Chicos, el jugador Parece que se está poniendo muy nervioso No quiere que abra los cofres No sé Creo que oculta algo Vamos a seguir investigando A ver qué pasa a futuro A ver ¿Hacemos un torneo de encontrar diamante o no? Porque yo no veo nada, eh Vale, pues Si quieres Tú busca por donde tú quieras Yo voy a buscar por aquí mismo Sí, para hacer mi herramienta de diamante Mi armadura Sí, sí Pero tú sabes hacerte la armadura Eh, sí Vale Pues Armadura Eh, he encontrado Eh, le stone Has encontrado le stone Sí El bloque este rojo brillante ¿Para qué sirve esto? Es que es sangre, ¿no? No, eso no es sangre Eso es para hacer mecanismos de... Bueno, mecanismos ¿Mecanismos? ¿Qué es eso? Pues, por ejemplo Para hacer una granja Necesitas ese material Mentira Yo necesito vallas Bueno, déjalo Ya lo entenderás Eh, eh Vale A ver Eh, ¿dónde estás tú? El primero que encuentre diamante Eh, bueno El que no encuentre diamante Es un huevo podrido Vale, gente Eh, me pongo por aquí Como veis El ch... ¿Dónde está? He encontrado diamante aquí Pesadito he encontrado diamante Perfecto Y lo que voy a hacer es alejarme Vale, por aquí Que seguramente haya más diamante O lo voy a poner No sé Y voy a hacer una cosa Voy a poner Barra de Falling Block Y esto lo que va a permitir Es hacer Diamond ore Pero yo no me puedo poner El ore de diamante De la piedra esta Porque el plugin todavía No está actualizado Así que tengo que hacer Como sea Subir a las minas Que son de piedra Como esta Así que Perfecto Vamos para allá Vale, lo que voy a abrir Creo que un boquete BR Esfere 02 Ahí está Con esto creo que Perfecto Puedo abrir boquetes Así que chicos Vamos a buscar al jugador este Y decirle que me siga Pero claro Antes me tengo que convertir Otra vez en barra de player Agustito 21 Ahí está Perfecto Pues vamos con el de vuelta Eh, a ver Pesadito ¿Dónde estás? Eh, eh Un bloque corriendo Míralo, se va por ahí Corre ¿No ves? ¿Cómo que bloque corriendo? Hay un bloque corriendo Hay un bloque corriendo A ver, espérate, espérate Hay un bloque de diamante corriendo Vamos, vente Ah, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Espera, espera Voy, voy, voy Hay un bloque de diamante corriendo por ahí Corre, pica, 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 pica Por aquí Que se va corriendo, corre Pica, pica, rápido, rápido Para arriba, para arriba Que se va corriendo Pero pica rápido Que pica más rápido Que pica más rápido Hostia Pero no me pegue Mira, sale el estón Pero pica rápido Vamos, vamos, vamos No me pegues, no me pegues Pica rápido No me pegues Ahí, ahí, perfecto Perfecto, perfecto Vamos, pero más rápido Oye, has picado bien, eh Sí, he picado mucho, eh Pica rápido, vamos Como antes, como antes Así, bien, bien, bien Para arriba, para arriba, para arriba ¿Qué cojones? Corre, que se va el bloque Sí, sí, sí Corre, sube, sube, sube Ah, ah, ah Más para arriba, más para arriba Que se va el bloque corriendo Pero ya está todo esto, todo esto ¿Cómo que un bloque corriendo? Pues lo que oyes Los bloques en Minecraft no corten Eh, pues tú, chaval Están negando mi palabra, mío, no Que sí, coño Que está corriendo un bloque Sube, pica, vamos Pica tú, pica tú Que pica rápido Pico yo, pero Ahí, 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 ahí Perfecto, lo tenemos, lo tenemos No existe ningún bloque que corra Los bloques en Minecraft no corren Vale, gente Sigue picando Me he convertido aquí abajo En un bloque de diamante Lo vamos a cuadrar ahí Y le vamos a decir que baje Que sí, que hay una mina de diamante What? A ver, baja más Yo me quedo aquí, eh Creo que está por aquí Eh, aquí hay un diamante, eh ¿Dónde hay diamante? ¿Dónde hay diamante? Mira, mira, venga Pégalo, pégalo, pégalo Uy, ¿cómo? Se va corriendo, se va corriendo, seguro ¿Por qué está corriendo? Sigue, sigue el diamante, sigue el diamante Lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo Sigue el diamante, sigue el diamante, amigo No se puede escapar el diamante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estábamos subiendo antes? ¿Pero dónde es eso? Que yo me he perdido Que yo soy muy malo Corre, corre, síguele Síguele, síguele, síguele Tú no le pierdas, eh Tú no le pierdas Está abriendo, está abriendo la cueva ¿Qué dice? Sí, sí Está volando ¿Qué? ¿Cómo va a estar volando? ¿Tú eres tonto o qué? Sí, sí, el diamante Ha escapado, ha escapado, ha escapado Sube, 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 sube Nam, nam, nam Qué buenas las chuletas ¿Y el diamante? No lo sé, ¿has escapado por ahí? Pero, y, y, aparte de esto ¿Cómo has venido tan rápido? Si estabas todo abajo Eh... Pues rápido Subiendo así, para arriba Así, pum, pum, pum Picas, picas, ¿sabes? No te puede dar tiempo Que sí Hombre, yo es que sabía que el diamante iba a volar Porque en este servidor hay diamantes que vuelan Ah, pues, eso no lo sabía Pues mira, para que veas Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuántos diamantes has conseguido? No he conseguido ningún diamante Joder, macho, o sea Encima, un diamante que ves Y se te va volando, tío Tú es que pareces alto Pero es que se me ha ido volando ¿Qué quieres que haga? Pero, pero, vamos a ver Pero, vamos a ver Te he dicho Cuando, si ves un diamante que se mueve Pégale Porque te da un montón Pero le he pegado y no me ha dado ninguno Te tienes que ver como matado, ¿sabes? Porque tienen 20 de vida Ah, pues, lo tienes que decir Ah, vale Y tu casa está por aquí, ¿no? Eh... Pues no lo sé Yo me he perdido, ¿eh? Bueno, pues, yo ahora me voy a tener que... Me voy a tener que ir, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te vas? Sí, mira Te dejo aquí Pero no rompas nada Ni hagas nada raro, ¿vale? Eh... Yo no voy a romper nada Entonces, ¿qué hacemos? Pues, mira No, no, no Para, para, para Para, para, para Para, para, para Mira, mira, mira ¿Qué? Si quieres, la parte de arriba Esta parte va a ser tuya Aquí construyes lo que tú quieras Y le cambias lo que tú quieras Pero solo la parte de arriba Abajo no mire nada, ¿vale? Eh... Bueno, vale Venga, trato hecho Bueno, adiós Venga, vete ya, pesado Vale, gente Pues tenemos manos libres Para hacer la reforma de la casa Así que lo que voy a hacer Como ya sabéis, como siempre Barra kit Bueno, vamos a dejar esta mierda por aquí Que me he llenado el inventario de mierda Madre mía Un diamante volador O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Yo creo que la verdad Que el chico Tiene que estar flipando Así que el caso Nos ponemos barra kit por aquí Perfecto Y nos ponemos el kit minero El más rápido, ya sabéis Famoso en el mundo entero Y comenzamos a reformar la casa Y vamos a romperla enterita Oye, se puede venir una reforma muy chula, eh Vamos a ver Así que nada, chicos Dentro, timelapse Nada, chicos Pues quedaría cambiar Todos estos cofres de aquí Por los cofres de ahí Lógicamente Para que no pierda nada Y nos vamos al servidor de construcción De uvwilders A hacer la casita Así que vamos para allá Chicos Pues estamos de vuelta Aquí en uvwilders Y vamos a comenzar A construir Lo que viene siendo La casita La verdad que no tengo mucha idea De cómo lo voy a hacer Vale Hace mucho que no hago una casa rústica Así que voy a comenzar A hacer la base Esta de aquí Creo que voy a empezar a construir Como una especie de No sé Como troncos así ¿Sabes? Como una forma así No sé, gente Ahora lo vemos Voy a pensar un poquito Y ahora lo enseño Por el momento Vamos a hacer una base de piedra Y vamos a ir construyéndola Poco a poco Para que vosotros Pues aprendáis algo Y si queréis replicarla Pues lo hagáis Vale Pues algo tal Que así Que sea la casa De estas dimensiones Más o menos De esta altura Creo que puede quedar guay De momento Como veis Hemos hecho los pilares Apoyándonos un bloque Por aquí Y luego para arriba Y aquí en diagonal Igual Y bueno Si os gusta construir Dejad un like a este vídeo A ver a cuánta gente Le gusta construir en Minecraft Estoy seguro Que a muchos de vosotros Así que si os gusta construir Dejad un like Vale Vamos a seguir Mira se me ocurre Como hacer Como una especie de Un techito así Bueno A ver que hago A ver que me invento Ya veréis Ya veréis Yo creo que puede quedar guapísimo Vale a ver que me invento Vale pues He hecho esta forma De aquí De un techito Y otro Vamos a hacer dos techos Vale Luego uno encima de otro Entonces tendré que conectar Esto de aquí Vale Va hasta aquí Esto de aquí Que sea como la base Luego el otro techo Lo haremos partiendo de aquí Sabes Otro techo Lo haremos por aquí Como que interponga La pared de aquí Y el otro de arriba Imagino que también Entonces vamos a hacer Esto por aquí Vamos a construir esto Perfecto Por aquí imagino que igual Por aquí lo hacemos igual Vale La base digamos Aunque esto de aquí Lo he hecho muy ancho No me convence la verdad Esto a lo mejor lo hacemos Un bloque más salido Para que no quede esto tan ancho Y luego aquí En esta base Pues vamos a ponerle Estas especies de Escaleritas Que van a quedar Vale por aquí Y por aquí Y a ver como narices Seguimos Así que Pues nada voy a seguir Y dentro Time lapse No ha habido time lapse No se me ha grabado chicos Pero no pasa nada Simplemente he completado Esto con el bloque de lana Al final si lo voy a dejar así Porque si lo hago Uno relleno Bueno al final He hecho pruebas Y va a quedar mejor así Luego estos bloques Quedan mejor así la verdad Y nada pues he rellenado Como veis las paredes Con un patrón así De sandstone Que queda muy bien Aunque podría hacer ventanas Si veré como hago las ventanas Pero de momento la casa va así La verdad es que me está gustando Bastante como está quedando Pero queda decorar mucho Quiero cargar esta casa mucho Y me he dado cuenta Que aquí la he cagado Porque el techo Lo tengo que aumentar Un bloque más para allá Como veis aquí termina justo aquí Y aquí no Vale Ahora vais a ver un cambio chicos He estado por lo menos Una hora construyendo Y con un clic Vais a ver Lo he copiado Lo he pegado Y vais a ver como de repente ¡Pum! Cambia todo totalmente Y chicos Prácticamente la casa está terminada He metido estos detalles por aquí Que bueno la verdad Que quedan bastante bien Le dan como más complejidad Las ventanitas Las he hecho enormes Luego metió más detalles aquí Pues para darle todavía más complejidad Que en verdad quedan súper bien Y simplemente es Poner unos bloques por aquí Y luego pues nada Me queda el interior La verdad que el interior Me ha llevado bastante tiempo Porque últimamente No lo estoy dedicando mucho a interiores Y es una parte muy importante Esto es una cámara de seguridad Mola eh Y por aquí Oh igual Espérate Esta escalera Va a ver que hace la mejor o algo Y por aquí pues nada Otro interior Una especie de bordilla Que queda bastante goz Y la duda que tengo es Gente La verdad que no me convence mucho O sea bueno Algo haré O no Lo puedo dejar esto tipo campanario Así sabes Que sea de decoración O una sala aquí arriba Que esté tapado ¿Por qué? Porque si quito esto No va a quedar tipo bordilla Pero es que claro Un techo aquí de repente Queda feo ¿no? Pero el caso es que no queda mal De hecho se ve bien por ahí Pero nada Como veis la veo muy simple por ahí Esta parte de aquí Algo hay que hacer también Así que nada chicos Vamos a seguir avanzando Y os enseño la parte final Y chicos Como veis Por aquí tenemos La casa perfectamente terminada Me ha salido un poco iglesia Pero creo que es súper compleja La verdad Está muy bien decorada Como veis Bueno al final Le he metido estos detalles Pues que hace que Tampoco se vea tan lleno Y creo que queda bastante bien Cuérdate que me han faltado aquí Unos detallitos No pasa nada Todo el mundo puede tener un error Ahí está Y esto así Esto así Vale Aquí y aquí Ahí está Perfecto O para los curiosos La casa con shaders Se vería así Que sé que a vosotros Os mola mucho verla con shaders Así que nada chicos Vamos al servidor A ver Ahí va Que me cargo el mundo Y nada Sin más dilación Vamos al servidor A ver que se cuece A ver como reacciona A la casa de este tipo Vale Entonces la seleccionamos Venimos por aquí Y hacemos Barra barra copy Y barra barra Schem save Casa pesa Le voy a llamar Casa pesa Vale pues por aquí Como veis Tenemos el archivo Casa pesa Lo importamos Esto no lo vais a ver Pero pillamos el archivo Y lo importamos Hasta el servidor Ahora nos podemos salir De vwilders Nos meteríamos a nautic Vamos aquí A serverlo en 18 El número 1 Y chicos Schem Load Casa pesa Y carga Perfecto Entonces nada Lo que voy a hacer Es reparar un poquito El suelo este La verdad Y nada Vamos a ver que Espérate Pero que tenía un búnker este tío Ah vale con razón No quería que picase Vale tiene un búnker secreto Donde el guard No No A mi me están filmando A mi me están filmando Que Pero desde cuando iba Pero 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 A ver pruebas 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 Saca foto Saca foto Saca foto a todo Saca foto a todo Por favor Espérate Espérate Que cojones es esta Mujo de uva A ver Ostias Que tiene todos los encantadores F es claro de maris Pero escúchame esto Se lo tiras a un tío Se muere De golpe Que narices Chicos Estoy reformando La casa A un tío Que tiene ítems ilegales En la parte de abajo Pero por favor Ya se me han quitado las ganas Que tengo la casa aquí Mira Hacía así Pum Con un comando Y tenía la casa nueva Tío Pero gente Vale Ya sé lo que vamos a hacer Undo Desde aquí hasta aquí Vale Barra barra ser dos Pero me tengo que quedar Con la copla De donde es No Esta mena de protección No Vale Hacemos así Espérate Que he puesto la mena de protección Vale Entonces hacemos así Paste Lo pegamos Y sería justo Por aquí Ahí está Vale En este bloque Perfecto Entonces Ahí está Vale Justo en este bloque Y pues nada Vale Terminamos de completar Todo esto Para que quede bien Vamos a decirle al chaval Que se conecte rápido Que soy una urgencia Y a ver como Pues le vamos a aplicar eso Y luego me voy a quitar El barra de Que es el comando Que hace que yo me pueda Como ocultar Y decirle que soy Vmario Y que está baneado el servidor Y esta casa Os la regalaré a vosotros Si llegamos a los 50.000 likes A uno de vosotros Porque claro El chaval va a estar baneado No se merece tener una casa Como la mía Me voy a asegurar Barra de player Como me salió el servidor y todo A gustito 21 Me voy a asegurar Vale Y vamos a llamarle Amigo amigo Conéctate que tengo una sorpresa Ha venido un murciélago Y se ha cargado todo Voy 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 Vente 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 ¿Dónde estás? Eh eh Estoy sufocado Ah ah Cuidado 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 Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nuestra nueva casa La he reformado entera ¿Te gusta? Sí pero ¿Te has cerrado mi casa antigua entera? Sí pero no te preocupes Mira todas las cosas Están en estos cofres de aquí Y no habrás visto La parte de abajo ¿no? Eh ¿Qué parte de abajo? Ah nada 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 No sé He roto el suelo Para 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 Pero ya está No No investigues por aquí Que esto Ah vale vale Perdón Eh gente ¿Qué hacemos? O sea Va 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 A ver a ver A ver a ver A ver Espérate espérate Me voy a quedar quieto AFK O sea Estoy recopilando información O sea No me estoy creyendo Lo que está pasando No me estoy creyendo Me voy a sentar bien Vale perfecto Le voy a enseñar la casa Y ahora bajamos a la parte de abajo Se va a enterar A ver Perdón Es que mi madre se había llevado el café Mira Eh Por aquí tenemos una entrada Vale La he decorado muy god eh Sí sí me gusta mucho eh La he decorado muy god Y por aquí también Mira tenemos una buhardilla Y aquí dormimos tú y yo juntitos ¿Te parece? Vale sí sí Está muy bonito Está guay Pero como ves Por aquí no hay espacio Para cofres Entonces habrá que hacer Una sala abajo de cofres Las vamos a hacer aquí O por aquí Vamos a hacer una cofres Amigo Amigo ¿Y esto? Hay una sala secreta No 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 Sube 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 No puedo subir A ver No yo quiero ver la sala secreta No baje no baje no baje No baje no baje A ver A ver Para 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 Eh párate párate Déjame 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 A ver que hay por aquí Dios amigo Amigo Para ¿Dónde has sacado esto? Para 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 Eh Espera para Yo también tengo algo que decirte Me guardabas un secreto de bloques ilegales E ítems ilegales ¿Dónde has sacado esto? Es una gran historia Pero no se lo digas a nadie Esto callado Esto es secreto Eh Vale pero A ver Es que ostras Ahora me dejas un poco loco O sea tú eres hacker Si Pero esto es secreto eh Eh pues amigo Yo es que Buah es que no sé Dios que hacer Estoy nervioso eh Y esta poción que hace A ver Hemos muerto Hemos muerto Dios amigo ¿Dónde has sacado esa poción? Está súper rota Dios Nos hemos caído Igual ven Que tengo que confesarte una cosa Pues amigo La verdad es que La has cagado amigo Realmente Yo soy V Mario Te he reformado la casa Y te acabo de pillar Me di cuenta Después de reformarte la casa Si uno te hubiese baneado Permanentemente bro Esto de aquí ¿Cómo has sacado esto? ¿Me explicas? Eh... ¿Cómo has sacado todas estas cosas? No no Secreto no Me lo vas a tener que confesar Te voy a banear De hecho la casa No va a ser tuya O sea esta casa Me la voy a quedar yo Porque la he hecho yo ¿Me vas a explicar Cómo has conseguido estas cosas? ¿O te tendré que banear Durante mucho más tiempo? Prefiero que me banees No quiero que sepas mi secreto O sea vamos a ver bro Si me lo dices te baneo Tres meses Si no me lo dices te baneo Para siempre A ver amigo ¿Me vas a decir Si o si Quién te ha dado estas cosas O cómo lo has conseguido? Por favor te lo pido O sea me da igual Que no quieres jugar a mi servidor Pero necesito que me lo digas Ya Bueno mira vale Te voy a decir No no es que O sea lógicamente O sea yo me preocupo Por mi servidor O sea yo no puedo permitir Que esto esté en mi servidor bro ¿Cómo comprenderás? Pues mira Te lo voy a decir Pero vas a tener que investigar Un poquito Mira Me lo ha dado ¿Qué voy a investigar un poquito? ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién te lo ha dado? Un administrador ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No pero no te voy a decir el nombre Eso lo vas a investigar tú Si quieres O sea vale vale Ya me ha dado pista de administrador Ya son cuatro contados en el servidor Fuera todos los cofres Cada vez estamos puliendo malos administradores ¿No vas a decir el nombre de administrador no? No Perfecto Pues no pasa nada La casa me la quedo yo Y la sortaré entre uno de mis suscriptores Y ese admira que se dedica A dar rangos ¿Qué? Dar rangos y dar cosas ilegales En el siguiente episodio Que lo veréis exactamente Mañana investigaremos al administrador Que da rangos en el servidor Y encima se dedica a dar ítems ilegales Así que no os perdáis el vídeo de mañana Un saludito Y hasta la próxima Os amo Os amo Os amo